Y, mamita, mamita, ¿viste lo que pasó? Viste, mami, que yo subí mi canción para decirles a todos que iba a tener mi librito para vender. Y viste, mami, que la nena dijo que canto muy mal y que hechizo mucho, mami. Mamita, no quiero. Me da vergüenza cantar ahora. No quiero cantar otra vez. Mami, voy a decir que cante otra vez mi canción del librito. Porque yo quiero vender mi librito, pero no quiero que me digan que yo canto feo. Voy a intentar cantarlo otra vez. ¡Sí, lo voy a cantar! Yo soy Cucu, el perrito de la suerte. Yo soy Cucu, el perrito del amor. Te comparto mi librito de la suerte. Y te cumplo tus deseos con mi corazón.